Bueno, ya terminamos el caso de hoy. Como pueden ver, una nariz femenina donde realizamos una resección a nivel del dorso nasal, mejoramos la definición de la punta. Quiero que vean acá cómo mejoramos la base nasal. Era una base nasal muy ancha. Hicimos un recorte de alas nasales bilateral para hacer una mejor reducción de la distancia de la base. También mejoramos la distancia que hay entre los cartílagos de la punta. Esto nos permite tener una punta con una mayor definición. Y como pueden ver acá en la vista de tres cuartos, la nariz la cortamos más para rotar y levantar mejor la punta. Esto nos va a dar una mejor estética en la nariz de nuestra paciente. Espero les haya gustado el resultado. ¡Gracias!